Enredadito a mis pasos como perro callejero Enredadito a mis manos como llevo a mi pañuelo Enredadito te traigo, enredadito te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadito te sueño, enredadito te quiero Como la llama a la leña, enredadito a mi cuerpo Ciñéndome a la cintura como me ciñen los vientos Como un racimo de uvas voy comiéndome tus besos Enredadito te traigo, enredadito te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadito a tu sueño, enredadito te quiero Como la llama a la leña, enredadito a mi cuerpo Enredadito a mis labios como si fuera un murmullo Tiro mi nombre y lo enlazo, enredado con el tuyo Enredadito te traigo, enredadito te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadito te sueño, enredadito te quiero Como la llama a la leña, enredadito a mi cuerpo Y si no tengo la cuerda que para siempre te enredes Te voy a dar con mi pelo, con las uñas y los dientes Y si por algo no puedo y se me pasan los días Cierro las puertas del pueblo y tu prisión es la mía Enredadito te traigo, enredadito te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadito te sueño, enredadito te quiero Como la llama a la leña, enredadito a mi cuerpo Como la llama a la leña, enredadito a mi cuerpo